¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Primero demos la bienvenida a las campeonas del Acapulco Premio Enfad del P1, Jessica Castelló y Claudia Yeltsin. Vamos a empezar la rueda de prensa, os pediremos como siempre que nos digáis vuestro nombre y el medio. Gracias en la pregunta. Hola Jessica, por acá Pedro Alemán para Deportenense.com y Claudia, muchas felicidades por este logro, por este campeonato acá en Acapulco y para empezar pues platícanos cómo se sienten de lo que fue esta experiencia en Acapulco y cómo fue el partido de esta noche, cómo lo describirían. Bueno, la experiencia en Acapulco yo creo que ha sido fantástica, ¿no? Creo que hemos hecho una gran semana y como he dicho durante todos estos días creo que es espectacular el esfuerzo que ha hecho toda la organización y creo que el torneo ha sido impresionante y súper felices de haber podido jugar hoy la final y de ganar. Y bueno, el partido creo que era complicado por las condiciones, hacía bastante viento, ellas han empezado jugando muy bien. Al principio como que no encontramos muy bien el juego y físicamente yo creo que nos faltaba un poquito de chispa, pero bueno, creo que luego usamos muy bien la cabeza, supimos cómo encararlo y con las condiciones que nosotras teníamos creo que hicimos un buen juego. Es cierto que el partido no fue perfecto, pero bueno, al final creo que lo encaminamos bien y pudimos llevarnos la victoria. ¿Qué tal? Aquí Daniel Santillán de Grupo Multimedios. Preguntarles por qué han tenido un inicio de temporada pues magnífico, ¿no? Semifinales, después cuartos y ahora el campeonato. Lo hacen, lo hacen, ¿cómo se sienten? Porque además pueden su primer título en Premier Padel. Gracias. Bueno, la verdad que todavía yo creo que estamos un poco en shock. Es nuestro primer torneo juntas de Premier Padel. De nuestra vida, básicamente. Y la verdad que estamos muy felices, creo que todavía nos gusta creerlo y nada, vamos a festejar esto como nunca. Hola, Edgar González de La Pada otra vez. Claudia, el público mexicano te abraza con mucho cariño y desde las gradas te gritan ¡Eyénselo! Claudia, ¿qué te hace sentir esto y qué puedes decirle a tu afición mexicana? Bueno, la verdad que siempre que vengo a México hago un buen torneo. El año pasado hice semis aquí y la verdad que es que su apoyo siempre lo sentimos muchísimo. Yo sobre todo, o sea, se lo agradezco muchísimo porque escucho mucha gente que edita mi nombre y eso al final es una motivación extra para encarar el partido ya que, como ha dicho Jessica, hoy no estábamos físicamente perfectos. Así que nada, es verdad que llevamos una semana muy dura de partidos muy largos, de varios sets y nada, quiero agradecerle a ella también el esfuerzo que ha hecho hoy. Tú aquí para Punto de Euro México, bueno, primero que nada, felicitaciones. Es una pregunta conjunta. Luego de 64 torneos, el padel femenino tiene nuevas campeonas. Y por otro lado, Claudia, sumas un nuevo título para Argentina. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, es cierto que argentinas en el circuito somos bastante pocas. Bueno, está el Fibrea que es la que más gana y bueno, la verdad que es mi primer título y nada, esto se lo dedico a mi país, a Argentina, a mi familia y nada, vamos a seguir con mucho más. Chicas, Denise, para Padel Acapulco, muchas felicidades. Quiero preguntarles qué opinan una de la otra de su gran desempeño en el juego de hoy porque la verdad estuvieron impresionantes. A pesar de que en las gradas no eran las favoritas, al menos en la parte donde yo estaba, de verdad, qué orgullo que estén aquí en Acapulco y que hayan sido ustedes las ganadoras. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, creo que Clau ha sido muy inteligente. Como comentábamos al principio, físicamente no estábamos al 100%, nos ha costado, pero creo que nos hemos sabido adaptar. No ha sido un juego más bonito, pero ha sido creo que un juego efectivo y creo que ya ha manejado muy bien el partido. Creo que ha empezado a manejar desde atrás y al final la verdad que volaba por la pista. Así que creo que ha jugado muy, muy bien. Mauro, caballos de InSupportes. Chicas, pues felicitarlas antes de hacer mi pregunta y mi pregunta es, pues, no me lo tomen a mal, pero son unas niñas todavía. ¿Cuál es el secreto del deporte actual? Porque así es que están surgiendo varios deportistas de corta edad que ya están triunfando, sobre todo en general. ¿Cuál es el secreto? Porque ahora es más normal que más jóvenes logren lo que a lo mejor a los 25 años, por ejemplo, ya se consagraba en los deportes. Gracias. Bueno, creo que yo soy un poco más joven que Jess. Jessica ya pasa a los 25. No, la verdad que las jóvenes venimos pisando bastante fuerte. Yo creo que la forma de entrenamiento ha cambiado poco. Antes yo creo que no era tan estricta y ahora yo creo que se entrena más, sobre todo yo creo que el físico. Y venimos pisando bastante fuerte y gracias a ello, yo creo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias. Gracias.